No tengo conexión con ellos. Yo la última conexión, un poco viene también, porque yo estaba en el Senar antes, y después la gente del Senar que maneja, que está... Morresi. ¿Eh? Que está Morresi. Él decidió cambiar el sistema. Y entonces automáticamente me desconecté de todos los chicos. Yo antes conocía a todos los chicos porque todos jugaron conmigo. Y era un poco lo que pasaba. Los tipos jugaban conmigo y yo los conocía. Y cuando los veía en Roland Garros yo los tenía. Inclusive, hay un pibe que era muy bueno, estaba en Roland Garros y le digo, ¿Qué tal? ¿Cómo te va cantado? Sí, sí. Nosotros nos conocemos. Y él me dice, no, la primera vez que te ve, le digo, vos tenés una hermana que juega, que es tal, tal y tal, y yo jugué con vos. Me acuerdo de vos. Ah, él no se acordaba de mí. Yo me acordé y le conté todo. Pero tampoco se acordó de vos, se lo dije. ¿Cómo se acuerda? No sé, nunca nadie puede saber. Tiene, por supuesto, todas las posibilidades, pero son cosas que no se pueden formar. Son cosas futuristas, yo no sé cómo puede ser. Con Gaudio, sí, hablo con Gaudio. O sea, los clubes no vienen tanto acá al club. Hay pocos entrenando. Tú, el otro, y sí, vienen a veces a hacer unas fotos, esas cosas. Pero no estamos juntos. Yo también. Porque eso no es una cosa que uno lo gana. Yo cuando gane, yo es Open, Orlando Ross, hay que ganar, hay que lo dan. Esto no es un torneo. Es algo que pueden elegir cualquiera, que les guste. No, no. No sé si lo ves. Yo te digo una cosa. Si yo, si yo tengo que elegir a alguien, voy a elegir al que a mí me parece. Y cada uno tiene concepto. No tiene nada. Yo sé a quién elegiría. O sea, vos tenés que hacer otra cosa. Lo hago. Yo no creo que haya maldad. Porque sería una falta de patriotismo total. O sea, un tipo que no pone a alguien porque no le guste, no sé si no merece una investigación. Y, ¿me entendés? Porque si alguien, si lo hacen de buena fe, evidentemente no. Pero merecen testigos. Si vos privás de la libertad a una persona, sabiendo que es una persona que, ¿viste lo que pasó en Estados Unidos con esta chica, que la policía fue varias veces a la casa y no la encontró lo que hizo, ¿cuánto? Cuando terminó el juicio, le costó, creo que fueron 50 millones de dólares a la policía. y no lo que paga por haber hecho con un error. En este caso en Argentina, si ellos ponen a alguien de una manera errada, se van a hacer expulsados de la Federación Internacional. O sea, toda decisión que tiene una persona, que tiene un puesto, o en cualquier deporte profesional, como es el nuevo, si ellos hacen cosas malas, pueden, le pueden producir grandes sanciones. Yo conozco gente que ha sido sancionada, que no se ha salido a la luz, pero que han sido sancionadas por la calvación de fondos, y mire de esas cosas. Entonces, yo no creo que la gente que elija quiera elegir mal por bronca personal. Porque si no, en el tenis, la gente queda cruzada, casi de por vida. Esas son cosas que arman, son votaciones, ¿no? ¿Qué número estaba? El vigésimo cuarto, entre hombres y mujeres. ¿Qué es el vigésimo cuarto? 24. 24, o sea que, como soy, como el doce de la historia. Ese es un plano, Sí, un plano. Yo creo que, no es para mí contestar eso, ¿me entiendes? Porque realmente, yo he visto muchas influencias en el extranjero, en el extranjero, cuando él empieza a ganar, le preguntan, ¿cuál es su jugador favorito? Y dijo, y yo se conozco por las charlas que he tenido con Nadal, que tuve mucha influencia en todas las maneras que tiene él en la cancha, porque me lo contó, me lo dijo, y yo lo veo, ¿entendés? Yo veo cuando alguien tiene algo mío. Los récords son, yo soy una persona que jugaba, entrenaba mucho tiempo, entonces yo he podido hacer cosas, que demandan fuerza. No tengo, no tengo, tengo torneos que me encantan, me encanta ir a París, a todos los grandes Lams, me encanta todo eso, ir ahí, lo voy porque lo gané, ¿no? Sí. Y, me gusta todo eso, no tengo uno en particular, y a mí los torneos que más me gustan son los que gané. En el 76, este, yo lo contrato, yo fui el primer jugador de la historia del tenis, que contrató a su entrenador. Los demás eran contratados, la asignaba un entrenador. Ya que me hiciste la pregunta anterior, ¿qué es lo que hacen en Estados Unidos? Cuando yo empecé a jugar, Panatta, viajaba con Yontirio, y Orantes viajaba con Yontirio, también, después se peleó, porque se peleó con Panatta, y Panatta se fue a trabajar, sé con quién, y después es Tiria que agarra a Orantes, y ahí yo contrato a Tiria. Pero todos los equipos que había en el mundo, eran contratados por la Federación, que mandaba el mejor jugador que había en el país. y con esto en cierta manera estoy contestando la pregunta que me hablaste hoy. Es una cosa que ellos están obligados a hacer y que cuando hay algún problema, lo que sea, los echan. Le pasó a Tiria con Panatta. Panatta le dijo basta, se fue, entonces Tiria se fue. Pero ese es el sistema que tenían. Todos viajaban con el mejor jugador del país. Y actualmente te seguís viendo con Tiria. Sí. Sí. Ah, si le gusta, te tiene que gustar. Tiene que haber tanta excitación del padre por enseñarle que el hijo porque el padre no le manda a Tiria.